Hola, soy Cajavier, y hoy haré lo que vengo haciendo estos días, comentando Brasil 2014. Si quieres te puedes suscribir al canal de YouTube, José Carlos Pérez Rodríguez. Y en este video verás la gran sorpresa mundialera. Costa Rica 3 Uruguay 1. Los 11 guerreros, los 11 luchadores chicos, formado con nada. Ubaña, Díaz, Duarte, Gamboa, González, Borges, Golaño, Texas, Ruiz y Gamboa. Uruguay, la histórica ya robó, formado con Muslera, Lugano Pereira, Cáceres Jodín, Rodríguez Gargano, Adévalo, Borlán Cavani y Están Nuani. Vimos un partido apretadito, 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 en los primeros minutos. Luego Uruguay le cedió el protagonismo y el balón a Costa Rica, la cual no supo hacer mucho con el balón. Y cuando el uruguayo agarró un pie, apareció el puto Charrua. Y con un penal, Edison Cavani define. 1 a 0. Y luego del 1 a 0 seguimos la misma dinámica. Un partido apretado, Costa Rica tomando el protagonismo porque Uruguay lo dejaba. Uruguay atacando, pero no mucho más. Un partido para el sueño. Al final de este primer tiempo, un puñetazo de Navas que manda al Cornell. Paqueda entre las mejores jugadoras de arquero de este Mundial Transfield 2012. Segundo tiempo. Vemos un Costa Rica que entró prendido con el cabezazo y se la ataba a Mulera. Uruguay llega con peligro, pero Costa Rica, Costa Rica con Campbell. Campbell para el empate 1 a 1. Y sigue el partido, el exigente sigue prendido. Se prende el futbolico, se prende Costa Rica. Y de Costa Rica se prende todo el mundo. El planeta fútbol está latiendo al ritmo de Costa Rica. Sí, Costa Rica sí. Créame, créame, Costa Rica le está ganando al fútbol uruguayo. Tiro libre de los ticos que cabecea. Muerte el defensa central que hace lo que mucho no ha podido hacer. Ganarle de cabeza al uruguayo. Sí, sí, sí. Uruguay pierde. 2 a 1 contra Costa Rica. Luego del 2 a 1. Costa Rica, na, na. No salió del enchufe y siguió prendido. Con dos pelotas. Dos pelotas que causaron peligro en el área de Chagúa. Tembló Uruguay. Pero también Costa Rica tuvo que aguantar el alusión. El temporal cuando Uruguay se venía. Atacaba a Uruguay en un arco. Grande partida se insidiaba. Cuando el partido ya no parecía muy interesante. Llegó de la banca el gol. El gol que le da el 3 a 1 a Costa Rica. Ureña, Ureña y hace historia a Costa Rica. Campbell cuando se iba a esconder a esa esquina izquierda. Al cano izquierdo. Para hacer tiempo, para aguantar. Para que la historia ya rúa que hace goles en el último instante no fuera tal. Expulsan a Pereira. Un patadón increíble. Fea actitud del uruguayo.